La Adoración de los Reyes Magos La Adoración de los Reyes Magos En el que había más separación entre las escenas, se podían contemplar con más unidad cada una Y además es un añadido del siglo XVII, que también da demasiada longitud a la escena La escena principal es la de la tabla central de la Adoración de los Reyes al Niño Y a partir de esta escena se hace un recorrido cronológico desde la hoja izquierda hasta la hoja derecha del tríptico Contándonos una historia que va como en espiral hasta la escena central La hoja de la izquierda, en un primer momento antes de la restauración, se pensó que era el rey Herodes Visitado por los emisarios de los Reyes Magos que iban a comprobar el nacimiento de Cristo Durante la restauración se pudo estudiar más detenidamente la obra Es una escena que aparece recogida en el libro de las crónicas en el Antiguo Testamento Donde el rey David, ya anciano, aparece aquí sentado Acompañado de su hijo Salomón, joven, que aparece aquí a su izquierda Que es el mismo personaje que aparece aquí Convoca a los jefes de las tribus de Israel para que traigan oro en unas vasijas para la construcción del templo Esta escena aparece como en dos secuencias Si uno se fija en el paisaje, bajo el arco, aparece una comitiva Y los tres pinetes que aparecen delante son estos tres mismos personajes A los pies del rey David aparece un perro que simboliza la fidelidad del rey al pueblo Y al revés, la fidelidad del pueblo de Israel a su rey Sobre él, en el dosel, un espejo representa lo ilusorio del poder y de las riquezas Esta escena nos lleva directamente a la hoja derecha del tríptico Que sería la escena de Salomón Recogida en el Antiguo Testamento, en el libro de los reyes Es un pasaje que narra como la reina de Shaba, habiendo recibido noticias de un rey sabio y rico Quiere ir a comprobarlo y se acerca al templo de Salomón Que aparece aquí escrito Salomón bajo un dosel Se acerca, hace una serie de preguntas al rey Y comprobando que era cierto, le ofrece sus dones Aquí aparece la reina con unas joyas, unos dones, unos perfumes Detrás un séquito de mujeres, que contienen también vasijas con diferentes perfumes y joyas El rey Salomón aparece sentado en un trono En el que está atado un mono, como simbolo de la locura Dominada por la sabiduría, que es el rey sabio Y detrás de este, vemos un espejo Que vuelve a aludir otra vez a lo ilusorio del poder, de las riquezas Las arquitecturas suben en vertical, llegarían hasta aquí, porque esto es un añadido, ya lo hemos comentado antes Suben como en un paralelismo con estas figuras que también son muy alargadas Esta escena nos llevaría ya a la escena central, que es la de la adoración de los reyes Es muy impresionante ver cómo el foco de luz incide directamente en estas figuras principales de la escena Sobre este basamento de piedra aparecen los pajes vestidos de cazadores Uno de caza mayor con un venablo y otro con un halcón de caza menor Sobre la arquitectura, que es la representación del nuevo templo, el templo de Cristo Aparece un templo de ruido clásico, como alusión a la decadencia de la cultura clásica y la aparición del Nuevo Testamento Sobre esta escena aparece un relieve, puede ser la diosa Minerva por la pechuza O podría ser también una sibila que vaticina la llegada de Cristo Muy interesante también es, es un luneto que representa el sacrificio de Isaac Como prefiguración de la muerte de Cristo Es muy interesante fijarnos en todos los detalles que hay en el paisaje En general, pues mucho bullicio de personajes que permanecen ajenos a lo que está ocurriendo en la escena principal La restauración ha sido muy compleja debido a los añadidos En un primer momento funcionaba como tríptico, se había cerrado y tenía una separación porque llevaría un marco En un segundo momento se añadieron estas terminaciones con la misma madera, pero madera de roble también Pero madera que iba en este sentido la veta y en este sentido la de abajo Y ya una tercera intervención en el siglo XIX fue añadir estas piezas de caoba Con unos listones embutidos de madera de nogar y un engatillado por detrás Que hace percibir la obra como una obra única, que no tiene mucho sentido para un tríptico A la hora de la limpieza ha sido complicado no romper la armonía entre las partes añadidas y las partes que eran originales Al eliminar los barnices ha podido verse toda la profundidad de los paisajes, las casas El aire que entra y sale entre las figuras, como se han separado los diferentes planos, la delicadeza de estas caras Es un cuadro que cualquier rincón que se vea, que se mide, aunque sea de pequeños centímetros Tiene tanta belleza encerrada que se puede contemplar como una obra única